saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de este exclusivo la ferrari aperta que va a salir próximamente a subasta y su valor da mucho vértigo bueno la venta de la compañía rm sotv se va a realizar en arizona el 17 de enero y se espera que el precio final de este la ferrari escapotable no se descienda de los 57 millones de euros algo así como algo así como 4 300 4 340 mil millones de pesos chilenos y bueno ahora vamos a hablar del auto bueno cuando hablamos de subasta normalmente los los mismos clásicos suelen tener las ventas más altas pero cuando se trata de un ferrari que tiene exclusivo especial y avanzado como es en la ferrari da igual que pues que cuente sólo con cinco años de vida y bueno y cuando hablamos de su versión descapotable en la ferraria aperta que es una versión mucho más exclusiva esto se multiplica por 10 y bueno y es que uno de estos modelos tan especiales se va a subastar en un evento de la ya mencionada rm sotevis el próximo 17 enero en la ciudad estadounidense de arizona y según las estimas las estimaciones se podrían llegar a pagar por este mismo auto hasta 7 como 45 millones de euros en el peor de los casos 5 7 millones algo así como bueno yo ya dije la cifra chilena no la voy a decir de nuevo solo compensar lo da vértigo y bueno por este precio se obtiene una de las 200 210 unidades de este hypercar italiano este es en concreto es procedente del ferrari beverly hills en un elegante color nero daytona con detalles en rojo y todos los extra incluidos entre ellos incluye un pack completo en fibra carbono que ha recorrido solamente dos mil cuatrocientos catorce kilómetros lo que explica en cierto modo su valores su alto precio estimado también cuenta con todos los accesorios originales de este automóvil como la cubierta para el techo cuando no que no uno no quiera conducir con el cielo abierto manuales del propietario y también la llave de repuesto incluso cuenta con un protector transparente para la pintura de la parte delantera original de fábrica y bueno el año pasado ya se vendió un la ferrari aperta por nueve coma noventa y ocho millones de dólares unos ocho coma setenta y cinco millones de euros algo así como seis coma sesenta seis coma cincuenta y tres mil tres mil millones de pesos chilenos por lo que quien sabes incluso no nos hemos quedado cortos con el posible precio final de este auto y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao